¿Esto qué significa? Que se insonorizan las paredes al 100%, o sea, se cubren de material de insonorización, se entelan y viene un ayudante que exige con una lista de materiales que son todos los más caros. Y entonces se proyecta, va el crítico español y dice, jo, este vídeo suena bien, el vídeo español suena mal. No, este vídeo, o sea, montar esta instalación cuesta tanto dinero y la que nos vas a dar a los artistas españoles no cuesta eso. Y por tanto, ni lo vas a oír igual porque vas a tener un arrebel salvaje, vas a tener un aparato que no da el estándar, etc. Quiero decir, es verdad que existe toda una tradición y además es lógica en el mundo del arte, es decir, que tiene que ver con la perfección, con la sutileza de la representación y por tanto con el foco, todo ese tipo de cosas, yendo a tu ejemplo. Pero, claro, estamos en una tradición también, somos efectos de otra tradición, vamos a llamarla fluxus, donde precisamente se hacían, estoy pensando ahora, en la Montellaun arrastrando objetos y grabando el sonido. Es decir, donde, digamos, el ruido y la fealdad de los aspectos técnicos de la imagen toman carta de naturaleza. Y es verdad que tú puedes decir, efectivamente nos salen, son muy zafios, es verdad. Hay artistas que son, es que, hablaríamos, podemos colocar ahí a Pai, podemos colocar a tantos que no saben pintar o que manejan la técnica de manera patana, insuficiente. Pero, por cierto, todas esas actitudes forman parte del núcleo de lo que el arte propone también, porque ha habido, digamos, toda una reacción precisamente a esos usos, digamos, profesionales y bien ajustados de la imagen. Entonces, claro, luego en la práctica hasta el artista fino, el que hace Enfoca Bien, aprovecha los errores y las casualidades y lo que sale. Es decir, porque cuando trabajas en… yo he tenido un poco una doble experiencia, he tenido una experiencia como artista al 100%, pero momentáneamente tengo que ir haciendo trabajos porque el artista al 100% no vivía de lo que hacía. Hablamos de los 80, de los 90, imposible hacer… Entonces, claro, cuando trabajaba como realizador se me exigía precisamente esto que tú dices, que he sido un cazador de drops. Tengo un ojo finísimo y un oído que no te digo. Ahí hay un sonido inducido. No, no se escucha. Sí, sí se escucha. No, no se escucha. Sí, sí se escucha. En fin, estos problemas que tú por formación tienes, digamos, un poco los sentidos despiertos para localizarlos. Bueno, lo que te quiero decir es que efectivamente uno puede tener un camino, ojalá supiéramos todos a tope, técnicamente, pero luego, digamos, hay quien va a trabajar con una línea muy fina y hay quien va a trabajar borroso toda la vida y, bueno, es así. En cualquier caso, lo que quiero decir es que estamos en una cultura artística que no le da tanta importancia, seguramente, a esa cuestión técnica y que aprovecha, bueno, pues digamos, herramientas y procedimientos cutres. Y yo no digo que sea ni mejor mi pregunta que otra. Yo lo que digo es que hay que saber por qué lo usamos. Hay que saber, claro. Hay que saber por qué lo usamos y saber que la usamos, no que nos usa ella. Bueno, ahí estaríamos un poco en lo que decía Pablo. Pero es que es así. Realmente tenemos lo que tenemos. Y también somos los que somos. Es decir, yo he trabajado siempre con técnicos. Mi formación fue de realizador, la de estudiante, y yo durante años aprendí a trabajar con un tipo aquí y un tipo aquí. Y yo cruzado de brazos y diciendo cosas. Era como se trabajaba. Ya no se trabaja así. Yo ya he perdido el de la derecha y el de la izquierda. Y trabajo solo casi siempre. Pero es verdad que les he visto trabajar durante muchos años y he aprendido cosas. Eso es así. Pero es que yo jamás me atrevería a meterme en los terrenos que no me son propios. Es decir, donde soy competente es en lo que hablo, en los temas que abordo. Como técnico, yo soy un aprendiz. A pesar de haber hecho la dirección de fotografía de una película de Pablo. Que fue un atrevimiento suyo y no mío nunca. La culpa es suya. Bueno, siguiendo un poco lo que estaba hablando de él, yo en realidad, yo soy de Perú y ya he tenido cursos un poco más técnicos también. Y en realidad yo tuve una experiencia particular terrible con un curso de fotografía en Perú. Porque a mí siempre me ha gustado tomar fotos de mi chica y sí sé cómo tomar fotos y hago fotos de fotografía antes. Entonces me metí en este curso de testigo que se llamaba Técnicas Fotográficas. Y fue lo que me ha gustado en la vida porque me cortó las malas de querer tomar fotos. Todas las fotos se deben evaluar súper técnicamente. Entonces dejaba mucho de lado, tapeada totalmente la parte de la ciudad, ¿no? Pero sí concuerdo en que, o sea, me sorprendió ahora llevar este curso que también estoy llevando, que es arte y fotografía. Me sorprendió que no haya algo un poco introductorio a la parte técnica. Porque pensé que de alguna manera sí sería evaluado. Y sí creo que es importante justificar algunas cosas, ¿no? No sé, por ejemplo, el profesor en algunas fotos que pasaba, a veces preguntaba, ¿ahí esta foto? O sea, yo creo que la quitaría porque no me ha aportado mucho por tal. Y le preguntaba al alumno, ¿por qué la pusiste? O que le querías dar y no respondía nada. Entonces creo que tal vez sí sería importante dar una pequeña introducción a la parte técnica para, por lo menos, saberlo. Bueno, no guiarte de eso, pero sí tenerla en cuenta. Bueno, necesitamos modificar esto. ¿Sí? Bueno, por ejemplo, si no tenéis cuenta, yo por ejemplo estoy en cuenta. Y yo tengo un problema con vosotros, que es decir, ve, a todos los días, no bien nos faltan teoría o bien nos faltan prácticas. Pero es que tenéis que dar las cuentas sobre todo de que cada semestre cambiamos. No es como en el colegio que ibas durante todo el año a las mismas sesas y maturas con los mismos pensores y que te daban todo más caro. Aquí es, o te lo visas tú, o te lo buscas por tus compañeros, o intentas secuestrar a uno de ellos. Es decir, tú para mí y conmigo, porque nada, lo único que tenéis que hacer es no centraros tanto en la formación que os han dado de tenéis que seguir unas pautas. Y estas pautas es técnica, 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 y cuando aprendís la técnica, pues a la práctica. Yo prefiero, por ejemplo, ponerme a escribir, 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 que coger una cámara y ponerme con ella. Son milcientos puntos donde queréis enfocar la cámara que estéis haciendo, que no estéis sabiendo de visuales, estéis sabiendo de las artes. Otra cosa es que estéis dentro de la rama de visuales, de pintura y demás. Pero en sí es fiatividad, es vuestra mano. Yo lo veo, sí. Es que yo también ya sabía lo otro, pero igual me gusta también esta forma de aprender. Y se puede tener muchísimos de sus compañeros. Además, audíos, es un mundo que, aunque ellos sean profesores en realidad, están durante un semestre. Y esto es Bolonia, amigos. Exactamente. Es lo que nos toca. Nos topado con eso. El problema no es sobre ellos ni de nosotros. Todos nos pongan, el problema no es sobre nosotros y nos obligan a tener este plan de estudios. Y a decir, no dependo de mí, solamente voy a coger compañeros que para mí salen empresarios y los estudios. Y si el día de mañana salís de la universidad y tenéis la oportunidad de montar una propia empresa con ellos, ya os conocéis, ya os han ocupado una experiencia ahora. Y creo que es una parte muy natural o humana que este problema. La Bolonia nos da. Permitimos conocernos más. ¿Por qué? Y no sabemos que no podemos. De todo el malo de Bolonia. No, no, no. A ver, eso concretamente lo del semestre es Bolonia. Y tanto a alumnos como a profesores les he oído hablar, y yo también opino lo mismo, que entorpece. O sea, mira, Javier, por ejemplo, ha conseguido tener ahora de momento, no sé lo que durará, es broma. Ya estamos amenazando. No, 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 pero me refiero, es que es un privilegiado en cierto modo, porque entre todos los profesores, él, no sé si no he analizado tampoco el tema, a lo mejor hay algún otro que está en la misma situación, pero me refiero que está muy bien porque tiene los mismos alumnos en una asignatura que es 1 y 2, y de alguna forma los tiene todo el año y puede enfocarlo con cierta continuidad, que es lo que teníamos con la licenciatura. Todos los profesores en pintura se quejan muchísimo de que rompe muchísimo cada 6 meses, en fin. ¿Un profesor no da las mismas causas que otro? ¿Uno tiene una visión? No, y que el tiempo, en Bellas Artes, el tiempo es fundamental en el crecimiento, en la madurez, en, no sé, es que es un ingrediente imprescindible. Entonces, eso de encasillar, ahora esto, ahora lo otro, ahora tal, ahora no sé qué. Menos mal que los horarios que tenemos todavía son amplios, porque es que si no ya sería de suicidarnos. O sea, ahora por lo menos tenemos una mañana que le dedicamos a una cosa, o ponemos 4 horas, 4 horas y media, lo que sea, pero es que si no, no da tiempo a hacer lo que requiere la propia práctica artística, que es, oye, respirar, ¿no? O sea, necesito tranquilidad, en fin, que esto es así. ¿Hay alguna pregunta más? ¿Alguien le va a contar algo? ¿Podemos preguntar? ¿Se ha ido el hilo? No, después de lo dejan bien. ¿Qué dice? No, no, nada, es que había pedido la palabra, pero ya digo, se ha ido el hilo ya. ¿Hay algo más? Bueno, a ver, aquí la moderna… No sé quiénes habéis estado esta mañana, algunos sí reconozco. A mí la verdad es que me ha gustado la sesión y es una lástima que no hemos comentado nada después, porque, bueno, era un poco palizón, ¿no?, y salíamos todos ya como agotados. No sé si a lo mejor alguien quiere comentar algo sobre lo que hemos visto esta mañana. Claro, eran tres facultades, se notaba un poco un aire de familia en cada una de ellas, ¿no? Eso es una cosa, para empezar, curiosa, ¿no?, el que parece que, bueno, que hay un cierto estilo, una cierta… sí, bueno, se nota un poquito el… a lo mejor simplemente es quien ha seleccionado, que selecciona a su gusto, no lo sé, pero supongo que es algo más, ¿no?, que ocurre algo más. Y, bueno, yo pensaba, mañana cuando veamos lo nuestro, ¿qué va a pasar?, ¿no? Aquí hay uno… claro, ¿cómo vamos a notar la relación, digamos, entre los trabajos que hemos visto ahora, los que vamos a ver mañana por la mañana y los que vamos a ver por la tarde, que es cuando vendrá la… No, por la tarde no. Es por la mañana, perdón, sí, perdón, perdón, a última hora de la mañana, sí, efectivamente, disculpadme. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo. Ah, sí, que vengáis a esta primera hora, dice, sí, para poder aprobar, sí. Bueno, no sé si alguien quiere decir algo de eso, que eso ha parecido… Porque a mí, yo debo decir que me ha resultado estimulante, bueno, he visto bastante variedad de trabajos. No sé. ¿Estabais hoy por la mañana? Sí, yo creo que hay parte de los que están aquí, si no todos, estabais por la mañana. ¿Por qué no hacemos una ronda? Sí, no sé qué os han parecido los trabajos, qué diferencia podéis ver con los vídeos que conocéis que se están haciendo aquí, en vuestra facultad. No sé si queréis aportar algo. Bueno, yo, por ejemplo, voy a enseñar una cosa. Ha habido una serie de trabajos de Sevilla, curiosamente, que se acercaban mucho a la estética de Valdelomar, ¿no? Que, bueno, no sé si conocéis bien a José Valdelomar, supongo que poco a poco se iremos hablando de él. Claro, Valdelomar fue uno de los, bueno, pues tal vez el, uno de los pocos vanguardistas, digamos, que se mantuvo en España físicamente desde la época de la República, digamos, hasta, y un poquito antes además, hasta el año 82 que murió. Y haciendo un trabajo, bueno, realmente un trabajo que permaneció, claro, muy tapado, muy poco visto y tal, pero un trabajo de vanguardia. Además, creo que la palabra es de vanguardia, en tanto que su trabajo se refiere precisamente a muchas constantes de las vanguardias históricas. Y lo que he visto era un esfuerzo en varios vídeos, ¿no?, hasta casi de imitación de los procedimientos, por ejemplo, técnicos de iluminación, ¿no?, eso que él llamaba táctil visión, ¿no? Y, bueno, eso me ha llamado la atención, ¿no? Digo, fíjate, es curioso que además esté concentrado en una facultad, ¿no? Estos que además tenían croma, ¿no? Era, 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 era... Corresponden a un mismo autor, además, que es como fanático de... De Jesús Manuel Sánchez. A ver, alguien, ¿tú qué has visto? Sí, yo he visto, se parecen mucho, incluso, yo he visto muchas pautas, muchos tecnicismos, que yo lo he repetido en mi obra y lo sigo haciendo en mí, lo que sigo haciendo. Y lo hemos vuelto a hablar de que todos partimos de lo mismo, si partimos de un fóstel, quieras o no, te acabas pareciendo al que mamás. Entonces, la repetición se ha repetido mucho, planos enteros como el agua, que yo he dicho, por un momento, pues ese es el mío. Sí, luego he visto, pues, al que todos recordamos, al que fuma cestas cortos. Ese que también es una fuerza que, a ver, sí, te puede recordar también a las cosas más fuertes de Yocón, no te puede recordar a las cosas más fuertes de Abramovic en algún momento. Todos partimos de lo mismo, aunque luego tengamos más inquietudes, todos vayamos por una rama, puedan ser más danza, puedan coger más, como he dicho antes, a Esther Ferrer y ser más didáctica o más encasillada en sus obras. Todos tenemos un punto de partida o acabamos teniendo el cliché de que nos parecemos mucho unos a otros. También era la falta de conocimiento. O sea, si no, está un Javier Godezal, está un Amariseo, está un Pablo, no nos damos cuenta o no somos muy conscientes de lo que hacemos. Es lo que hablaba de, tengo una cámara y sé utilizar una cámara. Entonces, porque puedes dar a, o puedes recibir o proporcionar unos sentimientos que tú no querías dar. Podríamos hablar de ese vídeo, precisamente, tan estimulante, el de la guaguitona, ¿no? ¿Cómo se titulaba? Adulterado. Adulterado. A ver. A mí sí que ha recordado una artista de performance, que se llama Miri Grau, o algo así, que bebe leche de colores y la boquita sobre el viento, y lo hace cual es así. Que, bueno, es un poco la buena idea, solo que, bueno, la artista original, desde el futuro, se va a hacer con la estética, es leche de vida de colores, no es cubatas ni café con homenaje. Incluso la estética, yo porque soy un aficionado a García Lís, yo esa fotografía, ese corte, ese, mira, el que le conoce, ese autorretrato, y ese, con perdón, no le conozco, pero esa pinta de yonqui, me pongo aquí enfrente, plano corto, que me vea la cara y para adelante. Entonces, mucho García Lís, parecía una fotografía muy… Bueno, en eso del panante sí que puede ser. Claro, era una mezcla de icono ruso y berruguete, ¿no? Con los berruguetes, los santos estos que están un poco martirizados, las cosas de sacrificio y tal, y era muy efectivo, es decir, porque la estética era total, es decir, aquel plano con aquella luz, ¿no?, que se iba perdiendo, era cutre, ¿no?, pero en este caso lo cutre iba muchísimo, ¿no?, aquel paño tipo Zurbarán, ¿no?, vamos, estoy poniendo… Yo creo que referencias que están ahí, ¿no?, ese paño que al principio es blanco, que es un papel o lo que sea, donde al final van a aparecer los vómitos y toda esa historia, por ejemplo, me pareció que era de los trabajos que hemos visto, desde luego, el que menos pretendía agradar y, por tanto, en cierto sentido, el menos obediente de todos, ¿no?, porque agradar siempre tiene que ver con obedecer, ¿no?, un poco así, ¿no? Bueno, yo he visto un solo comienzo porque luego he tenido que apartar la vista, porque hoy precisamente me he despertado con un dolor de estómago a las cuatro de la mañana y solo se me revolvía el estómago, estaba a punto de salir porque ya empezaba a no poder resistir y podía haber vomitado yo aquí mismo. Solo puedo hablar de un poquito de lo que he visto. Hombre, a mí me parece que está muy bien utilizado el plano fijo en un encuadre adecuado para que sea lo que quiere que se vea. Está claro, es una decisión rotunda y acertada. Por lo demás, me parece muy punky, no lo habéis nombrado, pero a mí me parece que tiene que ver con el punk también. Y, bueno, ya no puedo decir más porque digo que he estado a punto de salir de la saga. Bueno, estamos intentando estrujar y no se deja, ¿no? Bueno, yo creo que hemos hablado un buen ratillo ya. Podemos vernos mañana a primera hora, son las diez y media, proyectaremos cuatro programas más. De la Universidad de Granada, de Cuenca, un salamanca, y me falta uno, de donar, que ahora mismo lo veis. Y la Universidad de Barcelona, ya es arte de la Universidad de Barcelona. Y un poco será el mismo procedimiento. Por si acaso vienen algunas personas que no hayan podido venir hoy, será una breve presentación, pero muy breve, y luego procedemos a ver los ciclos. Yo agradecer una vez más a la Universidad y a Marisol, a Marbella, y a todos los generales y a vosotros que hayan venido. Y nada, nos vemos mañana. Muy bien. Gracias.